... Germán, vamos a ver cómo va la fiebre... ...y lo va a hacer con un móvil, tal y como lo ven... ...incorporándole un dispositivo que permite convertir nuestro smartphone... ...en un termómetro al uso para medir la temperatura con la misma precisión. Nuestro termómetro para móvil es igual que un termómetro convencional... ...mediante el sistema de infrarrojo. Aquí tenemos el sensor de temperatura por infrarrojo... ...que si colocamos el dedo podemos ver en la gráfica... ...cómo está midiendo temperatura. Ellos son los miembros del equipo sevillano que trabaja en esta idea... ...ahora es un prototipo pero pronto, así de manejable... ...llegará al mercado nacional para todas las plataformas... ...una idea que nació en un encuentro de startups de fin de semana... ...y que se llevó al jurado de calle. ¿Por qué la temperatura? Porque es una necesidad básica para el control de la salud. Y si es la de nuestros hijos, mucho más. A Germán ya os lo hemos presentado y ella es Ana, su mamá... ...que vio la idea de Juan, una fórmula de dar tranquilidad... ...a las madres trabajadoras como ella. Desde mi oficina puedo acceder al perfil de mi hijo... ...y puedo comprobar si mi marido en casa le ha tomado la temperatura... ...puedo ver si le ha bajado, si le ha subido... ...incluso si se le ha aplicado la dosis de medicamento. Porque la aplicación informa incluso de la cantidad de paracetamol... ...que hay que administrar al niño dosis a veces confusa... ...ya que va en función del peso. Y nos avisa también de cuando toca la siguiente toma... ...de temperatura o de medicina.